ya lo vamos a enganchar no, sí, como te decía nosotros estamos con ganas de jugar como siempre, somos jugadores amamos lo que hacemos pero bueno, también si se llega a tomar la decisión que se comenta creo que para nosotros es justa porque hasta el momento debemos jugar así que bueno, cualquier decisión que se vaya a tomar, nosotros tenemos que estar preparados y obviamente que si se vuelve a jugar sí, sí ustedes siguen entrenando porque no hay otra no hay otra alternativa nosotros entrenamos por nuestra cuenta pero entrenamos por nuestra cuenta no es lo mismo, obviamente de todas formas no es lo mismo necesitaba por lo menos dos semanas veinte días de adaptación para después estar en condiciones de jugar claro, pero también eso también te lo quiero preguntar en las condiciones que está el plantel de San Martín están todos porque el día que le toque jugar con Tigre por decir vamos a decir tiene que jugar con Tigre dentro de un mes a Tigre le pasó lo mismo o sea que no va a haber una ventaja deportiva física nada todos van a estar a la misma altura si te pones a pensar también sí, estamos todos en la misma estamos todos en la misma pero lo ideal es que tener ese tiempo de adaptación sobre todo por el tema de prevenir lesiones y todo eso claro nosotros sabemos que son cosas que pueden pasar claro, claro porque no sería solo para San Martín sino lo justo para todo y que tener ese tiempo de readaptación de hacer una buena pretemporada para estar preparado está bien y vos vos estás en contacto con los chicos y todo eso los chicos que también recepcionan lo mismo que sabemos todo el rumor lo que dicen pero en un momento cuando todo esto retorne en algún momento ustedes se tienen que juntar y algo no sé no digo que van a salir a festejar pero ¿no te agarres la ansiedad de saber cuándo cuándo va a ser todo esto? Sí estamos con la misma ansiedad que estamos con la misma ansiedad que todo el mundo o sea de querer saber qué va a pasar para para obviamente uno ya se fija la meta bueno se juega el campeonato bueno se juega o bueno se termina el campeonato acá ascienden los dos primeros y lo vamos a festejar de la misma manera por mal que que nosotros queramos jugar siempre queremos jugar pero pero creo que que lo merecemos por lo que hemos hecho hasta ahora si es que se toma esa decisión así que estamos con la misma ansiedad de saber a ver qué va a pasar pero bueno sabemos que esto no va a ser una decisión que se tome ahora en los próximos días sino que no 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 esto va para largo varias semanas entonces nada estar tranquilo seguir entrenando exigiéndonos en nuestra manera bueno tenemos por suerte los profes nos dieron los gps que bueno pueden controlar un poco lo que hacemos y nada seguir entrenando preparándonos como si fuéramos como si fuéramos a jugar después del tiempo dirá si seguro 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 escúchame el plantel San Martín bajó como dijo el profe bajaron de nivel todo vos sentís que fue así que bajaron un poco todos los chicos sobre todo en las últimas cuatro o cinco fechas sí obvio que no no tuvimos el nivel sobre todo en la intensidad que veníamos jugando en la primera rueda creo que nos costó volver a encontrar ese nivel de intensidad y bueno y los resultados también se vio un poco reflejado en lo último pero creo que es algo normal que le pasa a todos los planteles creo que lo anormal fue lo que vivimos en la primera rueda que sacamos un porcentaje muy alto en algún momento del torneo siempre pasa que bajás un poco de intensidad sea por cansancio por partido jugado porque los rivales te empiezan a conocer un poco más pero creo que que es cuestión de afinar un par de detalles y el equipo es el mismo tiene la misma predisposición la misma gana la misma actitud así que creo que es algo era algo pasajero nada más que igualmente de todas formas con Chacarita atacamos todo el partido y nos metieron de gol en el final y con Brown es un partido atípico por la cancha por sí 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 rival el partido de Chacarita la verdad que no mereció perder San Martínez a la verdad porque nada tres tiros en el mismo palo bueno no hubo fortuna pero es verdad el partido con Brown fue un partido atípico viste y te metieron el gol como planifica siempre juega Brown de esa forma y bueno así vino el gol nosotros sabíamos que iba a ser un partido así los técnicos plantearon un planteo valga la redundancia diferente por la situación de la cancha del rival claro igualmente sabíamos que se iba a definir esa manera tanto a favor como en contra porque no hay muchas posibilidades de hacer algo diferente ahí claro claro bueno escúchame y pensar que en Mendoza metiste un golazo ¿no? lo que es la ironía del fútbol porque a veces dice che los jugadores el día a día ustedes están día a día quiero que la gente sepa los jugadores ninguno tiene el puesto comprado esa es la verdad porque dice veníamos bien porque teníamos el equipo de titular que hace mucho tiempo no lo sabíamos de memoria los 11 titulares sabíamos quién era por lo menos hasta que terminó el campeonato digamos la primera parte después vino el bajón este que 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 vimos que pasó pero fíjate vos estoy hablando con vos que en su momento nos fuimos cerramos el año con ese golazo que metiste en Mendoza y después terminas el último partido un poco bueno fue una circunstancia del partido que entraste y te sacaron esas cosas son cosas insólitas del fútbol a veces si bueno pero nosotros sabemos que que es así y sabemos que somos un plantel de 30 jugadores que que todos están en nivel para jugar claro lo demostraron en la primera rueda de los chicos que no les tocaba jugar de titular y después entraban que daban soluciones hacían goles claro creaban situaciones de gol así que nada son momentos el futbolista vive de momentos y y tiene que aprovechar los momentos que tiene y nada estamos todos para sumar desde el lugar que nos toque a cada uno y esa es la virtud principal de este grupo claro y escúchame siempre hablamos de supuesto ¿no? porque y y